Mami, buenos días. Mira lo que le traje. ¿Y qué es esa, señora? Esa es la compra que le faltaba a usted. ¿Cómo que me faltaba? Pero aquí yo lo veo en la jarruz. ¿Y esa cabella fue lo que te traiste? ¿Por qué tú gastaste más de mototaxi que en esa comprita? Mire, mami, yo vine y revisé ayer la cocina, la despensa, y yo me di cuenta que esto le faltaba a usted solamente. Usted tiene arroz suficiente, que le da para varios días. Pero tú sabes que a mí me gusta tener mi palangana de arroz. Que no me gusta estarle pidiendo a ustedes. Mami, pero usted sola y usted tiene bastante arroz ahí. Solo esto le faltaba. ¿Quién dijo ahí lo que hay en medio cubo? Tú sabes que a mí me gusta mi cubo lleno, tepe, tepe, que rebose de arroz. A ustedes, ustedes no tienen que ver con ello. Mire, mami, arreglé esa comprita en la despensa, porque yo tengo que irme a trabajar. Entonces... ¿Qué fue? ¿Te bajan el suelo? ¿Eh? ¿Qué tú me sentes a mí con esta caballada? Mire, mami, yo me voy a que usted es una despensa, que eso era lo que a usted le faltaba. Usted tiene suficiente arroz, tiene de todo ahí, y a esto le falta que tú fué y le compré. Hablamos ahorita, que voy a trabajar. No, pero usted... Hay que ver, hay que creer en algo. Y este plan de economía, que tienen que ir ya. Se están pasando, se están pasando. Oye, como me suenan estas tripas. Y sé que no he echado nada al estómago todavía. Estos guineos como quiera tengo que venderlos. Si me los como, ¿cómo voy a pagar? La casa. ¿Cómo voy a pagar la cosita que debo? Déjame ver si la... Machanta está aquí. ¡Machanta! Ay, la estaba esperando. Venga, abra. ¡Machanta! Abra, juega. Nos quemamos allá afuera. Usted sabe, eso es un infierno allá afuera. Vengo deshaciéndome del calor. Sí, sí, ay, yo me imagino. Venga. Vea, ¿no quieres unos guineitos? Ay, pero... Esto está bien bonito, vea. Qué bonito. Pase, pase. Venga, venga, pase. Vea qué bonito están estos guineitos. Machanta, vea, para que acompañe a la comida de la 12. Ay, sí. Ay, sí, se ven bien buenos. ¿Y usted cómo está? Ay, usted. Ay, mija, pasándola. Siéntese, siéntese. Siéntese, que yo casi no tengo compañía aquí de hablar con nadie. Y cuando usted pase, que me desahogo un rato. Ay, ¿qué le pasa? No es pues nada, no es por... Pero mire, ay, yo estoy pasando una aquí con mis hijas. Usted sabe lo que hizo la más vieja. No me diga. Que llegó y me acortó la comprita. Porque ella parece que ya le está pesando darme las cosas. Usted sabe qué es lo que es eso. El gas se está acabando y yo no voy a estar molestando aquí en este vecindario. Porque yo tengo el vecindario de enemigos. Porque me tienen envidia. Usted ve, me tienen una envidia. Me viven molestando y cogiéndome la matica de donde quiera. Y diciéndome que yo no quiero compartir. Pero eso es mentira porque yo soy una buena vecina. Ay, machanta. Pero mire, no se deje turbar su mente por eso. Yo tengo, mire, como una semana que se me fuega. Una semana mi machanta. ¿Y cómo te se hace? Ay, Dios mío, yo no sé qué yo haría. Porque, ay, no, no, ay, no. Es que para eso yo pari dos hijas. Ay, no se turbe por eso. No, mire, yo cocino mi comidita en leña cuando se me va a llegar. Y buena, que sabe. Usted no lo ha probado, la comida en leña. Yo lo he probado, pero aquí imagínese usted. Cuando uno se adapta a la modernidad. Ay, no, pues yo me adapto. Y para algo yo la paría. Ya no es para estar pasando trabajo, de que prendiendo leña. A mí la leña me hace daño. El humo de la leña me hace daño. Me sofoca. Me ahoga. Pues yo me he acostumbrado tanto, machanta, mire. Que ya la leña a mí, en vez de hacerme daño, me huele. El olor de la leña me gusta muchísimo a mí. Y es buena. Y la comida es deliciosa. Yo me imagino, porque yo antes, yo vengo de un campo, pero usted ve. Pero es que no, es que a mí no me importa. Porque para algo yo la tengo a ella donde. Es que usted se acostumbró a la comodidad, machanta. Sí, ay, sí. Yo no me acostumbré, no me acostumbré a la machanta. Machanta, yo no me acostumbré a la comodidad. Yo hago mi cosita. Como Dios me ayuda. A usted se ve que es una mujer que anda calle arriba y calle abajo. Pero eso es usted que está impuesta. Pero no sé, no sé si a usted le gusta. Pero a mí no. A mí no me gusta vivir esa vida así. Y para algo yo la tengo a ella donde. Ay, machanta, no sé qué es tanto. Que los hijos somos regalos. Déjeme coger, aunque sean cuatro billetes. Ustedes creen que son estos zumbineos tan dulcísimos. Y mire, son madurados naturales. Yo no los pongo con carburro, ¿no? Sí, ay, sí. ¿Y le faltan mucho a usted? Son 20 pesos, machanta, son a 5 pesos. No, yo solamente, ya me quedan estos. Yo me he ayudado por lo menos a salir de ellos. Usted sabe. Ay, porque bueno. Porque tengo que pagar la casa, tengo que pagar luz, tengo que pagar todo, machanta. Mire, de esto es que yo sobrevivo. Ah, no. Esta casa es mía. Esta casa es mía que yo, como pude, trabajando de joven la hice. Y la mantuve a ella. Y si le di es para que ella me venga ahora a mí. Ay, pero mi machanta, no se lo tome personal. Mire, mire. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Porque a mí no me gusta estar hablando lo mío con todo el mundo. Pero usted sabe yo como usted yo me desahogo. Usted sabe que lo que es esto. Que el arroz, esta quincena, ella me la cortó. La más vieja, que es la que me trae la comprita. Y el vos, sí. Una mujer que está impuesta a tragar arroz. Porque mire, yo como arroz de noche, por la mañana, de tarde. El concón, yo llevo y lo rapo. Porque me encanta. Y ella sabe que yo sin ese arroz yo no vivo. Que mejor me quise la vida. Pero que ese arroz no falte. Pero ese arroz, la bomba de usted, mire. ¿Re gordente? No, es que a mí no me importa. Yo soy como los chinos. Yo y los chinos, mire, mire, mire. El arroz nos fascina a mí a los chinos. Usted sabe que lo que es esto. Y esa muchacha llegar. Yo tengo medio cubo de arroz. Ella sabe que a mí me gusta verlo rebosado. Porque sé mi vida, el arroz. Porque usted va a Franciquita. Que reconozca mi sal, pero con mi barriga. Pero, mami, ya es todo lo demasiado. Ya es todo lo demasiado. Usted contándole las cosas personales de nuestra casa. De su casa. A esa señora desconocida. ¿Qué? Desconocida para ti, porque es mi amiguita. Ella es mi amiguita. Pero esas son cosas personales de la casa, mami. Mira, déjate de estar haciendo sentir mal a la dueñita. ¿Eh? Impertinente. Deja tu falta de respeto conmigo. Atenta, porque me da tu, 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 tu comidita. Usted ni cuente se había dado que yo había llegado, mami. Y usted contándole. Yo tengo rato escuchando todo lo que usted le cuenta a la señora. ¿Y qué tú quieres? Esa es la única manera que yo tengo de desahogarme. ¿Eh? Yo ya vivo sola aquí. Usted viene de fratico. Me va a traer la comidita a uno. Y ahora ve. Ahora también a cortarte el arroz. ¿Qué es lo que me ha dolido a mí? Es el arroz. Yo no entiendo. Yo no entiendo. De verdad que no la entiendo a usted. Usted va a tener que cambiar porque lamentablemente. Usted va a tener que cambiar. Ay, machanta. Mira. Disculpe, me déjame la boca a los chelitos. Déjame la boca a los chelitos ahora. No le va a caso. Ay, machanta. Qué situación es esta señora. Tiene sus hijos y a la vez no los tiene, como quien dice. Qué problema. Vamos a ver ahora qué continuará. Buenos días, mami. ¿Cómo está? Dígame. ¿Cómo estás, Josita? Yo tengo... No, vi aquí con un poco agripada, pero vine para hacerle el lavado que usted me pidió. Y una pregunta, ¿y qué fue lo que usted le hizo a Francisca? ¿Y qué le dijo a Francisca? Dije que para que ella no vuelve. Y que, no sé, yo que usted le dijo de todo. ¿Y qué pata? Dígame. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué le ha hecho yo a Francisquita? ¿Eh? ¿Qué daño le ha hecho yo? Yo no sé. Me había un mal golpe. Ella me dijo a mí, diga, que aquí había una señora vendiendo una fruta y que usted se puso a regar la situación. Mi amiga, esa es mi amiga. Ella es una fresca. Porque ella quiere estar mandando aquí. ¿Eh? Que ella no me tiene que mandar a callar a mí. Yo hablo con ella que yo me desahogo. Y con ella que yo me desahogo. Francisca la mandó a callar usted. ¿Usted está segura? Claro, como es que yo estaba hablando aquí que las cosas de aquí con esa señora. Esa es mi amiga. Y si no fuera por esa, yo me ahogo en llanto. La suerte que ella pasa por ahí y es la única que me hace caso. Yo veo que usted exagera mucho también. Cuando viera usted se puso a decir cosas que no debió de haber dicho. Porque no todo se cuenta, mami. Además de que yo sé que usted es media exageradita. ¿Y qué ha dicho? No, diga usted que fuera. Que ella no quiere que el pueblo sepa que ella me quiere matar a hambre limpia. ¿Eh? Eso. ¿Eh? Pero Francisca le trae dinero. Ella quiere que yo le aparente a todo el mundo. Que es que yo tengo a votar de todo aquí. No, mami. Mira, usted tiene que aprender a ser agradecida. Porque sea mucho o poco, Francisca se hace responsable de usted. Y yo vengo cuando puedo a limpiarle y todo eso. Mira esa nevera. Nada más está llena de carne de jerez. ¿Eh? Carne de jerez. Yo estoy cansada la semana entera comiendo carne de jerez. Pero usted sabe que usted no puede comer otra carne, mami. Ella pudiera traerme un chiste de pecado, pero no quiere. No quiere, no quiere traerme pecado. El pescado está caro, mami. ¿Porque me traga bacalao entonces? Francisca tiene hijos también, acuérdese. Hay una familia. Pero nada. Ella quiere que no me sale, pero con mi barriga, no con la de ella. Mami, sea mucho o poco se agradece. El marido con latín va a ver. De teatro. Y yo, entonces a mí me quiere flacar. Mami, dése quieta. Voy a hacerle el lavadito que usted me pidió. Pero piénselo bien, no todo se le dice ni a todo el mundo. Porque la gente pachimosa que sí. Esa es mi amiga íntima, esa. Esa, esa me estalló la mano por esa. Que esa no es habladora como ustedes. Bueno, está. Que ven diciendo todo lo que me dan. Ay, mami. Sacándole en cara a uno. Ya, dése tranquila. Voy a hacer el lavado, ¿eh? Ya, ni el arrocito que lo quieren dar a uno. Bueno. Ok, mami. Y se irá a abrir. Mami, no cambia nunca. Es queja y queja y queja. Por más que uno haga, ella nunca se siente conforme. Nunca. Así no se puede vivir, ¿no? No se puede porque uno no tiene la obligación. Es porque uno quiere. Entonces, debería ser más gravecita. Vamos, ve. Creo que es fácil eso. Uno después de adulto. Y tú, Rosita. Díganme aquí. ¿Y este chiste de jabón no es para ropa, verdad? Sí, porque es un chiste de ropa. Usted no tiene cinco prendas ahí. Pero a la verdad que a ti, ni por Dios, ni por su santo, le te gusta el agua ni el jabón. Ni siquiera en la ropa te gusta. Pero, mami, usted siempre le encuentra una falta a todo. Porque si es un chiste de ropa, ¿cuál es la necesidad de usar tres patas de jabón? No entiendo. No, espérate, que yo esto te lo voy a solucionar ahora mismo. No entiendo la necesidad. Ve. Si es jabón que tú quieres, mira. Ahí hay para que laves. Ah, y tengo para decirte a ti que no va a ser como el otro día. Que la blanca me la pusiste prieta. Y la prieta blanca. ¿Oíste? Y salí a la calle con una blusa negra. Jarte, pelusa. Que la vergüenza que yo tenía. Yo parecía un perro en peluche. Mira. Con ese poloche negro. Mami, eso es mental ya. Mental. ¿Usted va a decir a mí cómo lavar una ropa? Mental, pero la verdad es que tú eres una muchachita sin vergüenza. Está bien, mami. Yo se la voy a llenar de la base ahí. Que haya que darle cinco en ropa. No, yo lo único que quiero es que tú me la laves como. Que la laves como va. Eso es todo. Aprenda. Aprenda a ser limpia. Que yo no me habito una cosa igual. Tengo yo que estarte supervisando. Eso no es así. Si me va a ser para la hora conmigo. Déjeme avanzar, déjeme avanzar, mami. Termina, termina. Termina entonces. Ay, señor. Yo no lo entiendo. Buen día, don papito. Qué es lo que tanto me da los buenos días, tío, hombre. Ay, doña, venga, que la estaba esperando. Venga, entre. Machanta, ¿cómo está usted? Ay, tenía días. Usted que no pasaba. Venga, entre. Va a caer a guineo. Sí, sí, sí. Venga, venga. Venga, venga. Y dígame, ya ha vendido mucho. Ay, no, mi hija. No ha vendido gran cosa. Venga, venga, doñita. Venga. Venga, Machanta. Siéntese. Siéntese. Usted tiene que estar cansada de tanto caminar. Ay, gracias, Machanta. Ay, mija, usted sabe que con usted que yo me desahogo. Ay, pero usted tiene una casa muy bonita, Machanta. ¿Quién? No se lleve de eso. Esas apariencias. Esas son los cachivaches que ya cambian en su casa. Que vienen y lo trampa acá. Lo trampa acá porque me tienen esto de almacén aquí. Ay, Machanta, pero mire, yo con una casa así me sintiera, mire. ¿Y de qué me vale a mí tener todo esto? Si tengo los bolsillos pelados. Bueno, usted me lo vira y no tengo ni uno. Y ellas no me quieren dar nada. Son ellas que lo manejan todo. Lo que es medicamento, es todo lo que yo necesito. Agua, no. Ya, te damos un poquito de agua. Ah, pues ahora mismo. Ahora mismo. Ay, sí, que tengo mucha sema, Machanta. Le voy a dar. Mire, no está muy fría. Porque esa nevera, yo el otro día sacándole una carnita de hueco que tenía desde ese día por comérmelo. Llegué y la jarté de cuchillazo. Usted sabe. Porque esa nevera, esa nevera no es de ahora. Esa nevera, esa es de que se jartan de hielo. Y me pega la comida. Para yo comérmela, tengo que estar cada rata con un cuchillo. Para poder sacarle la cosa de adentro. Ay, Machanta. Esta agüita está tan fría. Mire, usted no sabe ni siquiera. Yo me acuerdo cuando fue la última vez que yo tomé agua fría. Porque en mi casa lo que hay de traer es una noria que corre agua por ahí. y yo la meto en una tina y ahí se me enfría mi agüita y sale muy frío y usted se ha acostumbrado a eso no, pero yo no, yo no me voy a acostumbrar a eso ahora di que están esperando di que un tal bla fray bla 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 fray di que esperando esto di que para regalarme a mí regoce yo no llegue de allá como vivo yo con unos oponjos y una cosa que me dan para comprarme una neverita mire eso, eso está todo sumido usted tiene nevera, machanta yo no tengo ninguna y soy feliz y eso a cada rato que traen un técnico para que la arreglen y eso es goterea, mea, mea, mea esa es la nevera que más mea así como usted la ve yo la tengo limpia por fuera pero mire, esa nevera me ha dado lucha y es harta de óxido pero tiene nevera, machanta yo no tengo ninguna y estoy feliz con lo que puede con lo que tengo yo lo que quiero es una como la que tiene la vecina de allí esa mujer tiene una de dos puertas mire que eso bota y hielo y de esto eso hasta pantalla tiene ay sí la modelo mujer yo soy feliz con lo que tengo con mi tinajita y mi agua de mi noria atrás de mi casita pero que yo la parí a ella dos y eso no puede ser imposible cuando usted tiene sus hijos es para que lo tengan bien a uno no para que esté maltratando a uno poniéndole malpasar a uno machanta pero por lo menos usted tiene hijos yo no tengo ninguno sí tan siquiera me entregarán los papeles quizás de la televisióncita que yo de vez en cuando la puedo empeñar para tan siquiera manejarme bueno machanta yo me voy a ir entonces no me va a querer lo vinito yo me voy sí, sí se lo voy a comprar usted sabe que usted es mi amiga y yo con esa que le ayudo está bien machanta voy a coger cinco hoy está bien pues nos encontramos mañana o cuando yo pueda volver a pasar sí cuídese machanta venga espérese espérese en el cuarto ay sí, sí verdad que iba a dejar el dinerito que con eso que yo me sustento ay Dios mío qué cosa gracias machanta Rosita ahí es de la marca que tú estás tumbando las frutas ay no todo eso es lo mejor que puedo porque usted sabe que el jugo de guayabillo no nos llevamos muy bien pero yo creo que él está bueno bueno o sea que bello ay Dios mío pero fue el ingenio de azúcar que tú le echaste Rosita no pero si usted supiera que fue un ching de miel que yo le eché para el ching de miel Dios santo mira me tiene el azúcar allá arriba en el cielo pero después yo pero mami yo veo que usted compra guineo maduro cuando no es que me trae la cosa salada y me dispara la presión y mira ahora con eso mire mami te voy a dar un peco son que los dientes tuyos van a volar mami mire ahí está la pastilla que usted me pidió me va a salir un poquito estas no son las pastillas como que estas no son porque la que yo la que yo compro tiene las rayitas todas y esta la tiene en verde déjeme explicar estas no son déjeme explicar esas pastillas son las mismas que usted toma con otra presentación porque cambió laboratorio no es que el mismo laboratorio pero si el mismo medicamento es que para yo poder me la beber tiene que ser la misma y donde me la compraste a ver donde me la compraste yo la compre allá a la farmacia que queda dos esquinas de aquí de la casa ahí fui yo a ese yo no le compro porque si yo como enemigo porque el otro día estaba en una junta de vecinos se puso en contra mía opinó en contra de lo que yo opiné ese enemigo mío declarado y yo lo mío no se lo voy a dar a ese entonces usted quiere que yo vaya y cambie esa pastilla donde esa zona que usted toma no se que te beba tu zapatilla si tú quieres porque tú a mí no me vas a matar ese es mi enemigo tú habito a nadie viviendo cosas de esos enemigos mire mami yo voy a hablar seriamente con usted yo voy a hablar seriamente con usted demasiado alterada la veo mire yo tengo el niño enfermo ay usted nunca me ha preguntado por esos niños el más pequeño lo tengo enfermo usted nunca me ha dicho cómo está el niño esto y usted no sabe el esfuerzo que yo hago para comprarle esos medicamentos que ni a mi hijo tengo el dinero para comprarle lo de él y vengo a traerle la suya el deber tuyo decime si está mal pero su deber como madre madre mía que usted es preguntarme y los niños no desde que yo llego a esta casa es un plerto un problema una necesidad y una cosa no entiendo oye los niños franquita cómo están mami usted tiene una actitud que la tiene que cambiar porque si usted supiera que esos ataques que usted le dan de ira le puede provocar algo peor y entonces el jugo no está dulce y la patilla está bien como tú digas mía lo que tú digas y bebas el jugo porque no está dulce no mi doña venga venga pase mi doña venga venga como usted me había dicho a mí cuando yo le encontré hablando contándole a la doña todo yo me tomé el atrevimiento y fui a su casa de ella y fui a su casa a hablar con ella y mire yo quiero que usted vea cómo vive esa señora y lo conforme que ella es esa señora vive en una casa insetada en madera y cobijada de yagua en lo último de la loma que le pasa una noria por el lado de la casa y de esa agua hay que ella toma con su piso de ella es tierra y míralo conforme que ella se le ha quejado nunca ay no al contrario porque mejor cada vez que ella viene ella me hace vio a mí de desahogo nunca se le ha quejado mejor sale a vender esos guineitos para su sostento de ella que esos guineos se le dan a ella ya en su patiecito que ella tiene y esa doña es muy conforme y usted de ti lo tiene todo porque nosotras nos sacrificamos para darle todo a usted que usted viva bien usted es muy disconforme con nosotras ay ay Dios ay perdónenme ay usted yo no sabía que usted vivía tan mal y yo tanto que me le quejaba y que yo comprobé el problema es usted vea eso ay machanta mire es que yo he aprendido a ser feliz con lo poco que tengo con lo poco que yo tengo he sido muy feliz mire usted vive como una millonaria en esta casa comparada conmigo ay pero con lo poco que yo tengo he aprendido a ser feliz ay yo no se preocupe mis hijas perdónenme perdónenme pero yo lo que voy a hacer es que yo la voy a llevar a la casa de ella a usted para que usted vea las condiciones de ella y lo conforme que ella es y mire usted que lo tiene todo yo sé que yo soy desagradecida y que yo o está llamando la atención yo sé que ustedes lo que me dan me lo dan porque me quieren claro que sí yo lo sé que sí que es para tenerme bien y porque se preocupan por mí claro yo sé que todo lo que ustedes me hacen me lo hacen con amor y que soy yo la tremenda que bueno que se dio cuenta a tiempo porque dice sufrirá por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda claro porque yo estaba muy desencantada yo comparando comparando ay Dios mío las cosas que usted tiene yo soy millonaria mire machanta los hijos no tienen el deber de cuidar a sus padres ellos lo hacen por amor y sus hijas yo he visto que se han dedicado mucho a usted y yo ni siquiera tengo hijo ni esposa así que déle gracias al señor por todo lo que ellas le pueden dar ya ya yo prometo que no me voy a quejar yo no me voy a quejar y voy a aceptar todo lo que ustedes me den de verdad que sí que le voy a agradecer lo poco que puedan hacer por mí de verdad pues yo sé que de corazón y usted perdone por estarme quejando no y es mucho lo que hayan hecho por usted es mucho demasiado diría yo porque mire como la tienen ellos como una princesa usted es rica usted es rica usted sabe por qué porque usted no vive quejándose tiene salud tiene vida y usted sabe que lo que usted necesite puede venir aquí a confianza porque tiene la puerta abierta en ese caso claro que sí gracias cuando quiera gracias 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 que sabe mami que yo la quiero mucho a usted yo soy su amiga machana ay si usted es mi amiga y en mi casa yo estoy y le doy lo que sea lo poco que tengo le puedo compartir a usted también porque es para todo lo que yo tengo es para todos ay que bueno me va a hacer juguito si su papilla que yo le trajo una dos acción mami siempre eso es que jique 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 ay si mal y que fue que yo le trajo